En contraste música. Comienza un nuevo año y en la señal de todos lo celebramos con mucha música. Iniciamos con lo mejor de Vibra Chapultepec con las actuaciones de Funko, La Celestina, Quinta Calavera, Mexican Cumbia y Sonido Satanás. Y al terminar, disfruta de nuestra música a través de los coloridos bailables del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Este lunes primero de enero a partir de las 9 de la mañana. ¡Gracias!